Ahora les comentamos que desarticulan una presunta organización delictiva dedicada al alquiler de armas de fuego y otros actos al margen de la ley en Puerto Viejo, capital de la provincia de Manaví. El presunto cabecilla contaba con un largo, o cuenta con un largo historial delictivo. Quienes caminan al margen de la ley deben saber que en cualquier momento el sueño se les puede convertir en pesadilla. Mientras ellos descansan, agentes policiales realizan las últimas coordinaciones para que el trabajo salga de acuerdo a la planificación. ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Regresa arriba! ¡Regresa arriba! ¡Quédate ahí! A ver, los de aquí contaten de ingresar rápido, quieren salirse por la ventana. De forma simultánea, en diferentes sectores de Puerto Viejo, agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial, con el apoyo del JIR y de la Fiscalía, allanaron cuatro inmuebles, buscaban a tres sujetos, quienes serían parte activa de una presunta organización delictiva, que guardaba armas de forma ilegal. Impacto 176, la que tiene como objetivo dar una respuesta inmediata a denuncias ciudadanas.